El congresista del estado de Tennessee, Tim Burchette, afirma que funcionarios del mismo gobierno de los Estados Unidos están siendo amenazados por intentar desclasificar al fenómeno ovni, como lo está haciendo Luis Elizondo, ex agente de inteligencia del Pentágono, quien ha dado a conocer afirmaciones muy sensibles de que no estamos solos y que de hecho los Estados Unidos cuentan en su poder con naves de origen extraterrestre. En una reciente entrevista, el congresista por el estado de Tennessee, el señor Tim Burchette, habló de las amenazas de las que están siendo objeto los testigos y funcionarios, como él mismo, que están decididos a revelar la verdad en torno a la presencia de inteligencias no humanas en nuestro mundo. A pregunta expresa de la periodista Emerald Robinson, en donde se hablaba de acontecimientos como el atentado al candidato Donald Trump y de las reveladoras declaraciones de Luis Elizondo, que confirman que el Pentágono sabe desde hace mucho tiempo de la existencia de tecnología extraterrestre, el señor Burchette no dudó en advertir sobre las consecuencias de que se hagan de conocimiento público estos hechos. Está hablando de publicar esta información que claramente el Pentágono y el gobierno sobre los UAPs, los ovnis, están desesperados, están amenazando a este tipo de Luis Elizondo. Sabemos que otras personas han hablado con otros. No dudo de que si yo fuera él estaría nervioso cada vez que me subiera un avión, cada vez que encendiera mi auto, una de mis motocicletas, señora. Simplemente no lo haría. Esta gente es despiadada y no tiene nada que ver con los partidos políticos. Se trata de poder y dinero. Y un ex miembro de la administración Trump me dijo que había pateado el avispero. Así que me di cuenta de que tal vez necesitaría un cuerpo de agentes para que me protegieran. Y lo tomo como una afirmación verdadera. Así que sí, pasan muchas cosas. Arruinan la vida de las personas, arruinan sus carreras y matan a las personas, no hay duda. Y sé que no estoy conspirando con lo que dices, pero es la verdad. El congresista Tim Burchett ha sido uno de los funcionarios más destacados en los últimos años al ser reconocido como una de las principales voces que están impulsando el proceso de desclasificación en la Unión Americana. Es un convencido promotor de la apertura e insiste en que hay un gran encubrimiento por parte del Pentágono que, como hemos visto en esta última declaración, están dispuestos a silenciar a quienes valientemente están librando una batalla para que la verdad de la presencia extraterrestre en nuestro mundo salga a la luz. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 18 de agosto, en Rotterdam, Inglaterra, el testigo Edmund Brun logró captar a un espectacular objeto volador no identificado con luces, el cual tenía una estela de luces de diferentes colores. Algunos pensarán que este es un tipo de cometa, sin embargo, nunca antes se había visto algo así. Aquí le presentamos las evidencias para que usted nos diga que piensa que pudo haberse tratado. Esta impactante evidencia se registró en la localidad de Rotterdam, en Inglaterra, la noche del 18 de agosto del 2024. Edmund Brun, en compañía de su familia, fueron testigos de la presencia de un extraño fenómeno en el cielo. En las imágenes que se lograron obtener, se aprecia como un objeto brillante se desplazaba lentamente y por detrás presenta una especie de energía multicolor, la cual es impresionante. Veamos en el acercamiento las características de este fenómeno increíble. En la parte frontal, se aprecia un objeto de dimensiones considerables, el cual irradia una intensa luz de color blanco. En la estela que está ubicada hacia atrás, podemos apreciar que cambia de colores de forma continua. Con un mayor acercamiento, podemos apreciar como la luz está cambiando constantemente de tonos de color. Por las características de este nuevo evento en el cielo, podemos establecer que no se trata de una cometa o un papalote, es algo más complejo. A decir de algunos investigadores, también se puede tratar de una especie de señal. Un evento de características similares ocurrió recientemente, la noche del 26 de agosto de 2024, desde distintos puntos en el sector occidental de la ciudad de Bogotá en Colombia, se registró la presencia de una serie de luces, las cuales cambiaban de colores y permanecían alineadas en el cielo. Cabe señalar que se encontraban a una corta distancia de los techos de las casas y por momentos permanecían sin moverse y se desplazaban lentamente también. Esto permitió que diversas personas lograran verlas con toda claridad, además los colores que presentaban eran muy brillantes y en medio de la noche podían ser vistas a la distancia. Se puede apreciar como las luces realizaban esta formación lineal en el cielo y cambian de forma constante sus colores. Mientras que en Inglaterra se podía apreciar un objeto al frente de las luces, el cual era muy brillante. Las imágenes podrían tener diversas explicaciones, pero es importante mencionar que se muestran abiertamente ante las personas como si se tratara de alguna especie de demostración de tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.